hola amigos bienvenidos a dinero tutoriales hd hoy les vengo a hablar sobre la moneda airdrop jobit que se llama yodo dollars yo hace una semana o dos semanas yo les hice un vídeo sobre esta airdrop y ya tenemos noticias para cuando va a ser el lanzamiento esta moneda o sea para cuando se va a poder mejor dicho para cuando se va a poder tradear esta moneda pero antes tengo que decirte que en el bot de telegram de jobit en este caso de la moneda yodo dollars te va a llegar una notificación como ésta en la cual te va a decir si eres o no eres un robot por supuesto que tú no eres un robot entonces tú vas a marcar la opción que dice hay no a robot ok cuando le des clic allí te va a decir que fue aprobado para que esta función este para que tú para que puedas tener tus monedas que en este caso son 700 yodo dollars esos 700 yodo dollars van a ser transferidos a tu cuenta de jobit o sea al exchange de jobit.net y por supuesto tienes que crearte una cuenta en jobit.net para que puedas tener esos tokens yoda si no estás creado una cuenta yo debajo de este vídeo te voy a dejar un enlace para que crees tu cuenta si ya tienes tu cuenta creada en jobit.net simplemente tienes que esperar a partir del 4 de febrero en donde tú puedes tradear esta moneda es decir tú puedes intercambiar esta moneda por bitcoin, litecoin, ethereum etcétera ok de momento no sabemos cuánto va a ser el valor de esta moneda como ustedes sabrán cuando sale una airdrop a veces el valor de la moneda puede aumentar o puede bajar entonces no sabemos en cuanto va a ser el valor estimado de esta moneda ok ya una vez que tú le deja la opción que dice que tú eres un robot te va a llegar otras notificaciones en el bot de yo de yo dollar verdad aquí en el telegram vamos a bajar aquí aunque voy a bajar para mostrarte unas cosas entonces a mí me salió lo siguiente ya te voy a indicar ok te va a salir una opción que dice transferir la moneda yoda a tu cuenta de jobit yo le di clic en esta opción y este te va a salir lo siguiente dice por favor ingresa su número de usuario que usted tiene en la cuenta de jobit.net dice no se puede transferir a multicuentas o sea tú no puedes crear multicuentas porque te pueden bloquear tus monedas ok aquí te lo dice atención no aceptamos transferencias a multicuentas ya que pueden ser bloqueadas su cuenta de en este caso sería de yo dollar ok entonces por favor no hagas multicuentas entonces cuando tú le des clic en transferir yoda a la cuenta de jobit abajo tú vas a poner tu nombre de usuario de tu cuenta de jobit.net en este caso cuando tú tengas creada tu cuenta de jobit.net este es el exchange de jobit o sea esta es la casa de cambio en donde nosotros podemos intercambiar diferentes criptomonedas bien sea comprar bitcoin, vender bitcoin etcétera ok entonces aquí en la parte derecha superior tengo mi cuenta de usuario en este caso sería mi cuenta de usuario es andrés 2020 en este caso tú tienes que cuando tú vayas a crear tu cuenta de jobit tú tienes que crear tu cuenta de usuario ok entonces el nombre de tu cuenta de usuario de jobit.net lo va a escribir aquí en el bot de yodo dólar ok lo va a escribir aquí pones tu nombre de usuario y le das enter en este caso yo lo escribí aquí ya te voy a mostrar cómo yo aquí lo puse puse mi nombre de usuario de jobit de mi cuenta jobit y aquí el bot me dice que ya fue aprobado ok una vez que esté aprobado el mismo bot te va a decir que tienes que ver este vídeo de youtube este vídeo es de la cuenta de jobit.net punto net este vídeo dura un minuto un minuto 33 segundos o sea no te va a demorar nada en ver el vídeo tienes que ver el vídeo completo porque si no lo ves no vas a pasar a la siguiente actividad que te manda que te mandas hacer este bot de yodo dólar entonces una vez que ves el vídeo tú le das clic en donde dice iWatchet o sea ya he visto el vídeo tú le das clic allí y aquí te va a salir otra otra tarea que tienes que hacer en este caso tienes que repostear en twitter este tienes que repostear repostear este twitter o sea compartir el contenido que ha lanzado la moneda jobit ok o yodo dólar en este caso es yodo dólar ok compartes en twitter y compartes en facebook la última opción es como se llama beca es como un facebook al estilo ruso es una red social rusa en este caso yo hice estas dos primeras ok 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 una vez que tú hayas compartido el bot de yodo dólar tanto en twitter como en facebook tú le das aquí donde dice ya he reposteado y ya una vez que tú hayas reposteado y le hayas dado clic en esta opción al final te va a aparecer que dice felicitaciones tus monedas yodo dólar han sido enviadas al investbox de jobit ok en este caso bueno como yo no logre hacer referido yo tengo mis 700 monedas de yoda entonces vamos a ver mi cuenta de jobit para que tú veas que ya me acreditaron mis monedas ok te metes en la opción que dice invent box ok que es el invent box para que sirve el invent box bueno el invent box aquí en jobit.net sirve para es una sección dentro de jobit donde vamos a ganar de forma pasiva tokens todos los días con porcentajes variados ok aquí ya tengo mi moneda yoda verdad aquí aparece la moneda yoda entonces si le damos clic en history aquí podemos observar que ya tengo mis 700 monedas de yoda ok aquí aparece la fecha de hoy 30 de enero la hora en la que me enviaron mis monedas a mi cuenta de jobit.net ok bueno esos son todos los pasos que debes hacer para que te envíen tus monedas yoda a tu cuenta de jobit.net recuerda que esta página de jobit.net es un exchange o sea es una casa de cambio en donde podemos intercambiar diferentes criptomonedas vendiendo bitcoin, ethereum o comprando ethereum, bitcoin todas las criptomonedas que están aquí disponibles en jobit.net recuerda que a partir del 4 de febrero ya nosotros podemos tradear esta moneda es decir podemos intercambiar las monedas yodollars a otras criptomonedas como por ejemplo bitcoin, ethereum y litecoin aún no sabemos cuánto es el valor de esta criptomoneda ya que como ustedes sabrán cuando sale una airdrop no sabemos si a veces las airdrops pueden aumentar su valor o pueden disminuir su valor entonces aún no sabemos cuánto va a ser el valor definitivo del yododollars o sea cuánto puede valer un yoda una moneda yoda ok bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mi video no olviden suscribirse a mi canal de youtube denle like a mi video a partir del 4 de febrero yo les estaré haciendo otro video de cómo podemos intercambiar esta moneda yodollars yodollars a otras criptomonedas bien sea bitcoin o litecoin litecoin ethereum creo que voy a intercambiar esta moneda a litecoin ya que si uno hace transacciones en bitcoin las comisiones son un poco altas entonces si uno hace el intercambio de yoda a litecoin por supuesto que las comisiones son mucho más bajas entonces yo les estaré haciendo un video de cómo hacer ese intercambio de yoda a litecoin eso ha sido todo por hoy y nos vemos en otro video